Vamos con la modelo Nori Sánchez, una mujer bonita, una mujer maravillosa, una vueltita para su público. ¿Usted qué no más ha sido? ¿Quién no más trabaja usted? Yo ya dije todo lo que termina de poner. Mira, impulsadora, modelo, locutora, presentadora, mira, todo el mundo es mi mona. ¿Presentadora de quién más? Impulsadora, modelo, canto, no, de todo, hay que hacer un tipo de estén. ¿No tegas? Entonces, acostado a decir verdad con ese tono. No, es que todo baila, si no te gusta, wszystko para mí no se puede, pero me encanta bailar. Sí, ni lo canta. ¿Sí? Ni lo canta. Sí, pero no es como que soy presente, o sea, experta, pero sí, si baila. Tú me pones a una música y yo te bailo. No, porque queremos que cante, queremos que te ponen ahí una musiquita y yo bailo, yo te cante. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Vamos a grabar un vídeo allá afuera ahorita. Queremos que nos acompañe, si no podemos... Vamos, 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 vamos. ¿A dónde vamos a grabar? No puedo, no puedo. Está chévere. Déjame grabar uno a ver si la foto está... Déjame grabar este video aquí. ¿Es gran nievo que sí o no? No, sí, ya tengo uno en mente para incluir. Entonces tú vas a grabar el... No sé, sé, ¿no? ¿Qué modelo es la pinita? Una modeladita, una modeladita. No, pero yo tengo tanto modelado. Yo te lo hice modelar como 4 o 5 pesos. Tanto modelado, ¿verdad? Ya estamos rotizados nosotros. Ya estamos enamorados y... Sí, parecemos bien, entonces. Gracias, gracias. Dele, dele, se peca ahí. Todas las mujeres estamos bellas. Yo siempre he dicho, todas las mujeres somos bellas, ¿no? Pero tú es más bellas que todas las mujeres. Eso. ¿Ah? Eso sí. Manten un saludo a todos. Manten un saludo a todos. Manten un saludo a todos. Y es como el vino. Saludos para todos los seguidores de Dilin Dilin, para todos mis fans, para los que me quieren, y para los que no me quieren, no importa. Igual les mando un saludo a todas las mujeres. Es como el vino. Es como el vino, pues. Más pasan los años. Más buena. Yo hice el tiktok. ¿Verdad? Hice el tiktok. ¿Cómo el vino? No. No. Yo hice de buena cosecha, y mientras más pasa el tiempo, más me añejo. ¿Qué pasa, Tilly? Ahí en mis redes se salen otra. Los de gallina el vino damos un gusto. Pero a usted le falta una pareja. Pero a usted le falta una pareja. Sí, ya vendrá, ya vendrá. Ahí está, ahí está. El único que está desocupado entre los cuatro y el colorado. No, 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 no. Pero a usted le falta una pareja. Acéctenle la carpeta ahí al colorado. Sí, 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 sí. Sólo aquí. No, no, sí, no. Pero pero oye, ¿por qué usted también ha quedado? Para, 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 para. A ver este monumento a ver si no, no, no. No, ¿por qué usted está bien? Mucho amor para mí. ¿Qué dicen la gente en los comentarios? Dígalo ahí. Mucho amor para mí. Esa bonita pareja. Hace bonita pareja. Sí. A lo que vale un millón. Porque yo parando la edad que no tengo. les pido en este vídeo y ahora sea una abrazadita una abrazadita cuantos minutos ya ya va a tener tres bueno entonces muchas gracias amiga Sánchez Sánchez es el nombre Noris Sánchez muchas gracias por haber venido y por haberme traído este regalo haberme traído este regalo de mi cumpleaños que chévere yo quiero que me la entregue ahora ahora quiero que me la entregue es para ponerme lectura de facebook de regalito la primera persona que me da un regalo yo me ve que un favo de billetes que no lo abre que no lo vea cuando ya no la vea a ella que no lo vea ahorita sino que la vaya más loco porque después la voy a reclamar y eso es lo más real y eso es lo más real bueno y un regalo es un regalo la primera persona que me da un presente si siempre he dicho que soy primera única en todo un presente primer regalo yo no sabía que era el primer regalo pero mirate primer regalo me da un presente cuando estaba ausente ella viendo como el Vicente que es que poético es ese lindo libro es una rima muchas gracias ¿cómo está la rima que se llama? como Nori Sánchez estoy sintiendo empezando a hacer un tiktok que reciba un mini cuenta en tiktok no, no sube el tiktok sube en la página en la página de facebook como Nori Sánchez que yo todavía no subió nada ya voy a empezar a subir videos haciendo ejercicio más que todo así me hizo otra vez que iba a subir videos no subió nada para que nos conozcan en forma las mujeres yo también me quise contactar con ella para hacer videos nada hay que empezar a subir a ella te digo así es agrobico para ponernos en forma las mujeres gracias